Fue una experiencia exitosa, donde participamos todos los municipios del Departamento del Meta, participamos en baile, en canto. El aprendizaje que tuvimos de cada uno de los cabildos de los diferentes municipios, nos despejó todas las dudas e inquietudes que teníamos. Tenemos todos los cabildantes del Departamento del Meta, velar por el adulto mayor para que no sea maltratado. Hemos culminado con total éxito la primera cumbre de cabildantes del Departamento del Meta, donde tuvimos a 309 cabildantes reunidos. Les brindamos un proceso de capacitación para fortalecer sus conocimientos, entregamos herramientas tecnológicas para fortalecer su trabajo en el territorio y de esta manera seguir haciendo grande al Meta junto a nuestros adultos mayores. Mejor dicho, esto fue un carnaval de cabildantes del Departamento del Meta.